Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C-Sharp y N-Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador, creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado lo que era nuestra primera solución o lo que era nuestra solución en el Solution Explorer, lo podemos ver, se llama Foro y lo que era nuestro primer proyecto. Entonces estamos trabajando acá con Foro.model Vamos a crear entonces el modelado de nuestras tablas, para ello lo más normal sería utilizar algo así como diagramas UML pero acá el Visual Studio nos tiene una herramienta que se llama un diagrama de clase entonces vamos a darle clic aquí al botón derecho y le damos View Class Diagram El mensaje que me da es que no fueron encontrados tipos durante la selección, en la selección que hicimos pero acá podemos comenzar a trabajar. Acabemos entonces a ClassDiagram1.cd y vemos los detalles de las clases Bien, entonces vamos a darle clic aquí con el botón derecho y vamos a añadir una nueva clase La primera clase que vamos a agregar va a llevar temas o asuntos Recuerda que estamos creando un foro, entonces tú decides cómo lo llamas, ¿no? temas o asuntos, aquí en este caso vamos a llamarlo temas El acceso que va a tener es un acceso público y va a crear un archivo que se va a llamar temas.cs Le voy a dar a OK y él me va a crear acá Vamos a subir esto un poquito más Él me va a crear lo que es mi primera clase que se va a llamar temas Ve que aquí incluso crea el archivo cs Nosotros vamos a trabajar tanto con los métodos Si queremos añadirlo por acá Los propiedades, los campos o los eventos Para cada clase ¿Ok? Entonces Luego de cada tema Se va a desarrollar un hilo de discusión Dentro de los temas Se va a abrir un hilo de discusión Puede llamarlo hilos o puede llamarlo dudas Vamos a crear entonces Vamos a crear una nueva clase Que vamos a llamar hilos Así de esta manera La colocamos acá Y por último Vamos a tener Luego de los hilos Que dependan de cada tema Vamos a tener Las respuestas O los posts Entonces Podemos añadir otra nueva clase Que se llame Posts Le damos OK Y aquí tenemos a Posts Si te das cuenta Cada una De las tres clases Que hemos creado Tienen Sus Class Details Abajo Para colocarles Como ya te dije En un principio Un método Una propiedad Un campo O un evento A la vez Se han creado Archivos CS Archivos En C Sharp Que se llaman Hilos Para Esta clase Que ves acá Posts Para esta clase Que ves acá Y temas Para la primera Que creamos Entonces Vamos a comenzar A Realizar Lo que son Los métodos Las propiedades Los campos Y los eventos Es decir Lo que es El modelado De cada una De estas clases Vamos a almacenar Aquí nuestro diagrama De clases Y nos veremos En el video Número 3 De este curso Un abrazo Cibernauta Y hasta entonces